¿La fluvoxamina, un nuevo aliado contra el SARS-CoV-2? Si bien la mayoría de medicamentos utilizados para tratar la infección por SARS-CoV-2 aún se encuentra en periodos de prueba debido a la relativa novedad de este virus, algunos fármacos han demostrado ser eficaces combatiendo los síntomas y hasta logrando reducir el riesgo de mortalidad o enfermedad grave. El 4 de noviembre de 2021, la Agencia Británica Reguladora de Medicamentos autorizó el uso del ajebrio, primera píldora antiviral efectiva contra el SARS-CoV-2 desarrollada por la farmacéutica alemana Merck. Es el caso del medicamento antidepresivo fluvoxamina que, según una investigación reciente, sirvió como auxiliar en el tratamiento de pacientes positivos por COVID-19, reduciendo eficazmente el riesgo de hospitalización prolongada debido a la gran capacidad que tiene para disminuir la inflamación en general. La fluvoxamina es un fármaco inhibidor de la recaptación de serotonina, una sustancia natural del cerebro que ayuda a mantener el equilibrio mental y es comúnmente recetado para tratar enfermedades como la depresión o el trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Este estudio arroja esperanza frente al tratamiento del virus, especialmente en países en vías de desarrollo, pues dicho fármaco tiene un precio bajo en el mercado y es de fácil acceso, lo que ayudaría a disminuir la tasa de incidencia de enfermedad grave u hospitalización en pacientes con COVID-19 que no poseen una cobertura de salud efectiva o los recursos económicos para costear otro tipo de fármacos. Para conocer más sobre este tema manténgase conectado con Medicina y Salud Pública.